Emel y Pratchett, si quieren casarse esta noche, en ese show, I am. Los quiero mucho. Y bueno, decídelo, qué quieras decirte. ¿Quieres decirte algo a Emel? Sí. Algo que nos quieres decir, si quieren'. Amores, yo sé que te darás mucho mejor del títico. Yo sé que te darás la oportunidad, porque yo te amo. Y por lo menos, yo te amo. Que yo te amo. Y por lo menos, yo te amo. ¡Gracias!